hola 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 pongo a la disposición de todos mis seguidores de mis amigos de mi nuevo vehículo de vehículo que me lo regalaron yo no lo he comprado me lo mandaron de dubai me lo mandaron de dubai estamos a las órdenes que lo alquilo pero yo manejo matrimonio que haya un buen motel matrimonio usted quiere ir velorio usted quiere hacer una fiesta quiere que lo vean un carro bonito lo pongan las órdenes quiere sorprender a su a su pelada a su suegra a su mujer aquí este carro está en las órdenes suya ya sabe con mis amigos vea aquí para que usted haga es que le parece si le gusta le gustaría andar aquí conmigo siempre si es bueno yo soy casado pero una amiga que quiera pasear conmigo que quiera darse un gustito aquí estamos a las órdenes en este carrito nosotros sí por si acaso este es un reloj seco que no han hecho mi pana me lo está que fue en años 20 para acá que fue mi hermano como está en tu red de 20 por la caña sube de acá que mi pana me lo está conmigo me lo fue a ver a dubai que fue en años 8 le dice el ojo bonito porque si no bonito por los ojos pero el ente de contacto y los verdes son verdes son verdes son verdes son verdes son verdes y se la venden a un ¿Qué fue Ñño? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué tal el carro? ¿Si le gustó? Sí, está bonito. ¿Está bonito acá? Para vacilarse. Para vacilarlo, sí. Estamos ahorita haciendo contenido aquí con Maynol. Maynol, sí. ¿Qué es tu apellido? Ramos. ¿Ramos? Estamos aquí haciendo... ¿A qué te dedicas Maynol? Yo estoy estudiando derecho. ¿Y en qué año estás? Estoy en nivelación ahorita. ¿Ah, nivelación? Estoy iniciando. ¿Para vas a iniciar recién? Claro, estoy iniciando recién. Ah, ya. ¿Pero tú qué? ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo diecinueve. Ah, diecinueve. ¿Estás bien entonces? ¿Estás de buena edad, pues, no? Claro, sí. ¿Estás de buena edad para... Para los estudios? Para los estudios. Claro. ¿Estás chévere este carro, Ñña? ¿Estás chévere? ¿Ah? ¿Ah? Para que se lo lleve, pues, Mario, que salga ahí con una pelada. ¿Qué es loco? ¿Ah? ¿Yo soy casado? ¿No, no, yo soy casado, pero sí puede estar con una amiga. ¿No le dicen nada? ¿No le pegas? No, mismo, no me pegas. Ahí está, pues, Mario, que esa no es mandarina. Mi mujer sabe que no, que tampoco nos ando enamorando ni vacilándola. Tampoco es para él. Ay, pues, claro. Como una chica para grabar videos. Claro, pues, claro. No es que de esta manera no es bueno que uno ande exponiendo su matrimonio, su vida. Ay, claro. Porque si anda con... A mí me gusta ahorita, yo quiero ser un hombre fiel, porque tú sabes que la infidelidad te trae consecuencias terribles, pierde los hogares. ¿Cuántos hombres que viven solos o han cambiado de una a otra mujer? Yo mismo tengo tres matrimonios, pero no ha sido por la infidelidad. Hola, mi reina. No ha sido por la infidelidad, sino por la vida, la vida que llevaba acelerada. Yo le hacía los toques antes, pero ahora ya tengo una vida, quiero tener un matrimonio estable, andar tranquilo y no, no vale andar con, andar con uno y con otro porque es fracaso, es fracaso. Por un momento de placer pierdes el hogar. ¿Qué te parecía? Claro, es verdad. Mejor estar tranquilo con una sola persona que lo quiera a uno. Por un momento de placer pierdes el hogar, tienes que comenzar. Bueno, y no es que vas a comenzar una nueva familia de una. Hasta que te consigas una chica que te ame, que te quiera, una persona que quiera vivir al lado tuyo, que no te vaya a coger de burla ni de... Entonces, demora un tiempo. Claro. Por eso es buena la fidelidad. Yo hice un mensaje de la fidelidad porque lo más terrible es andar de cama en cama. Como picaflor. ¿Ustedes ya no es de picaflor? No, yo no, yo sí, yo estoy respetando ahorita. Sí, sí, ahorita. ¿Y antes? Antes, no, pues antes sí, sí era por ahí. ¿Era un autojoar? Claro, pero no, ya ahorita ya no. Todo tranquilo. Ya, ya, bueno. A ver, ñaña, usted. Este carro yo primera vez que lo voy a manejar, ¿cómo hago? Aparte el freno. Aparte el freno. ¿El freno es cuál? ¿El de la izquierda? Ah, ¿de la izquierda? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya el freno para atrás? ¿Ya para atrás? ¿Ya para atrás? Y ahí son los más racitos. No aceleren, ñaña, que se listo se va. Ahí, ya no aceleren, no, allá. Vea, para que vean este carro, ya. Automático, ya, ya, automático, ya, automático. Automático. Que tiene que manejarlo bonito. A ver, grabame, ñaña, ñaña. Sí, sí, sí. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? en el barrio no nos enseñaba manejar tanto tipo de carros en esta clase de carros puede decir de largo a claro pues de largo y no sale te vas a ver involucrado en un problema legal y te va a presidir vete no mañana y por acá bueno así que aquí estamos en el carro de dándonos en este carrazo gloria a dios